Ototoy, Ototoy Son varios días de locura Las ganas no se pueden contener Trato pero no hallo la cura Que cada vez que vuelves, vuelvo a caer Lucho por mantenerme en la balanza Pero para quedarme falsas esperanzas Siendo un drogadicto, adicto a tu sustancia Aquel que te consume en abundancia Besarte es un delirio Tocarte es como vicio Es un amor sin compromiso Ante el mundo somos amigos Pero teniendo el sexo como oficio Ante tu presencia no puedo contenerme Como no caer en tentación y perderme Como defenderme No puedo detenerme Con ese imán de seducción que tiene Como mujer Con esa dulce y rica forma en que lo sabe hacer Se le hace fácil conducirme al mundo de placer Donde quedo loco y con ganas de tenerla Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Pero amar no está en su vida Besarte es un delirio Tocarte es como vicio Es un amor sin compromiso Ante el mundo somos amigos Pero teniendo el sexo como oficio Tú hiciste la propuesta Yo fui Quien decidí Mordí muy bien De tan suelo Y no dudé en decir que sí Buena obligación Claro estoy Que me ofrecí Pensé que iba a ser sencillo Pero no fue así Ahora de tu laberinto No quiero salir Ahora mi mente Si yo pon a no pensar en ti Por más que quiera El corazón no lo va a permitir Pero todo es porque me enamoré de ti Ahora quien quita eso de mí Ya no puedo estar sin ti No lo puedo resistir Besarte es un delirio Tocarte es como vicio Tocarte es como vicio Es un amor sin compromiso Ante el mundo somos amigos Pero teniendo el sexo como oficio Teniendo el sexo como oficio Original fat Cómo es la vida Ya puedes tener la confianza como amigos Caes en ese vicio En ese vicio del sexo servicio Ahora me enamoré de ti Son cuestiones Tú sabes cómo DJ Gre Si Dios con nosotros Difícioso de la barca Pureza es la marca Panamá Music Vigo Yo DJ Gre Yo Fast Si yo que no yo No me caigo Tú tuyo Tú tuyo Shut this Y al final con buen style Una canela profunda Pa' que sigan pa' la funda La canela está de turno Tuyo Yo